Buenas noches mi gente, nosotros hacemos este video con el más dolor en nuestros corazones, con todo el dolor en nuestros corazones, que ha fallecido mi padrastro, ha fallecido el padre de esta familia. Entonces, a nosotros nos van a dejar morir aquí o qué. Miren, mi hermana embarazada, la hija del fallecido, ahí está mi madre que posiblemente esté afectada, posiblemente esté afectada porque ella ha tenido contacto directamente, mi bisabuela ya de 96 años que tiene, mi hermanato está por ahí. Entonces, Ministro de Salud Pública, licenciado Danilo Medina, nos va a dejar morir a nosotros, a morirnos. Estamos aquí en San Francisco de Macorí, en Gesimaní, estamos aquí. En Gesimaní estamos aquí, mi esposo me lo dejaron morir, me lo dejaron morir mi esposo, me cansé de llevarlo al médico y me lo despachaban, y me lo despachaban y no me lo hicieron caso, hace que la prueba no llegaba, y se murió, se me afició en la casa. Miren, mi abuela, vean, miren, mi abuelita, miren, mi embarazada, vean. Ay, ayúdenos, por favor, por favor, ayúdenos, nosotros damos la William S, número 46, y no nos han hecho la prueba, no han venido, de que venían a fumigar y no han venido nada. No van a dejar morir, yo soy diabética y estoy muy mal, ayúdenos, por favor. Ya ustedes saben, mi gente, ese es el sistema de ahora. ¿Qué hacen con la prueba? ¿Qué están haciendo que no hay prueba, supuestamente? No hay prueba. ¿Cuántas veces se llamó al sistema 911? ¿Cuántas veces no se llamó al ministerio? Que él estaba enfermo, tenía dos semanas enfermo, y esta mañana fue el que murió. Cuando lo llevaban al médico, murió en el camino. Porque llamaron al 911 y no vino esta mañana a socorrer tampoco. Entonces, ese es el sistema. ¿Qué es lo que estamos pagando nosotros, los dominicanos? ¿Qué es lo que estamos pagando?